Y la Policía Nacional hizo el lanzamiento de la Ruta Convivencia y Seguridad Ciudadana que estará durante los próximos tres días. El Comandante de la Regional Quinta de Policía estuvo al frente del lanzamiento de este programa en el departamento. La Policía Nacional en Arauca hizo el lanzamiento de la Ruta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El acto estuvo a cargo del Comandante de la Región Quinta de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una estrategia que cubre todas las ciudades capitales de nuestro país. Está lanzando hoy la Ruta por la Convivencia, mediante la cual queremos llegar a las ciudades capitales, en este caso Arauca Capital, y presentar una oferta institucional que va orientado precisamente a generar esa percepción de seguridad ciudadana positiva, mediante el ataque sistemático y continuo a diferentes fenómenos y factores generadores de inseguridad. O sea, queremos que los ciudadanos estén más conscientes de lo que es la seguridad, de lo que es su compromiso frente a ella, y sobre todo que todos juntos podamos actuar como un grupo sólido y coherente frente a estas manifestaciones delincuenciales y criminales. Este programa de la Ruta de la Convivencia se realiza de la mano con las autoridades civiles del departamento. La Ruta por la Convivencia se hace de la mano con las autoridades gubernamentales, municipales, judiciales, con los frentes de seguridad local, con las policías cívicas de mayores y de menores, y en general es un ejercicio en el cual todos estamos interactuando, buscando un objetivo común. La Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana se lanzó en todo el territorio colombiano. Bueno, primero es novedosa porque es un ejercicio articulado a nivel nacional, o sea, está en todo el país, en todas partes hay generales liderando estas estrategias, y es una suma de actividades específicas y puntuales, las cuales van orientadas a realizar allanamientos, a generar y materializar órdenes de capturas, a hacer diferentes acciones preventivas, masivas, en algunos de los lugares que han sido identificados como íconos de inseguridad, y es allí donde queremos que la policía esté interactuando. La Policía Nacional desarrollará este plan en conjunto con las Fuerzas Militares del Departamento de Arauca. Sí, indudablemente hay una articulación también con nuestras Fuerzas Militares, especialmente en algunos sectores periféricos. Esta actividad se llevará a cabo durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. El objetivo de la Ruta de Convivencia es asegurar la tranquilidad a los habitantes de Arauca. El objetivo primordial es generar esa condición de tranquilidad en los diferentes habitantes para que vean que su fuerza pública, su Policía Nacional, está actuando de cara a esas problemáticas que tanto los mortifican. Por eso hay unos sitios, hay unos círculos estratégicos que hemos desarrollado al interior de la ciudad donde hay una línea de priorización y queremos que los parques y que algunas zonas en algunos barrios pues ya dejen de ser esos focos contaminantes y tóxicos que aterran a los ciudadanos. Durante tres días estará a cargo de los operativos en el Departamento de Arauca el general Gustavo Moreno, comandante de la Región Quinta de la Policía.